Hola mi gente, este vídeo quise hacerlo pensando en aquella persona que se le hace incómoda aprenderse un tema de anatomía y es el tema que todo el mundo le tiene miedo cuando da anatomía 1 y se encuentra con este tema que es un poco complejo para aprenderse por la gran cantidad de músculo que tiene, pero aquí te hago este vídeo para que disfrutes y te lo aprendas de una manera más fácil y rápida así que vamos a comenzar el tema es de los músculos del antebrazo el antebrazo es una región anatómica que se encuentra localizada entre la articulación de la muñeca y la articulación del codo esta región acá se denomina antebrazo este a su vez se divide en tres regiones musculares los músculos del antebrazo acá tenemos músculo de la región anterior del antebrazo que se denominan músculos flexores y pronadores músculo de la región lateral del antebrazo que son los músculos supinadores y músculos extensores y tenemos por último los músculos de la región posterior que se denomina músculos extensores acá tenemos en la región anterior del antebrazo en el tercio inferior el plano más profundo de estos músculos se denomina músculo pronador cuadrado el más profundo de todos por encima de este músculo tornador cuadrado, forma cuadrada, por encima de este músculo tornador cuadrado tenemos dos músculos que están a un plano superior a este que se denomina músculo flexor largo del pulgar que es el más lateral, flexor largo del pulgar y el músculo flexor común profundo de los dedos, el músculo flexor común profundo de los dedos que va medialmente o internamente y el músculo flexor largo del pulgar que es el más lateral, por encima de este vamos a tener otro músculo que es el músculo flexor común superficial de los dedos, también va a los cuatro últimos dedos, luego tenemos que este músculo al igual que el plano más superficial que se denomina músculos epicondilios mediales, esos músculos epicondilios mediales acá tenemos este saliente, este saliente que se puede palpar a este nivel en el codo medialmente se llama epicondilio medial y este saliente que también se puede palpar en la región lateral del codo se denomina epicondilo lateral, esos músculos que se insertan en esos salientes se denominan así mismo, músculos epicondilios mediales y músculos epicondilios laterales, los músculos epicondilios mediales tenemos una técnica, una mnemotecnia para usted aprendérselo, vamos a suponer que estos son los músculos y los músculos para nombrarlos de lateral a medial son los siguientes, el músculo más lateral es el músculo pronado redondo, luego le sigue el músculo palmar mayor, después el músculo palmar menor y por último el cubital anterior, a esta mnemotecnia yo le llamo el prof papacú, el prof papacú son los músculos pronado redondo, palmar mayor, palmar menor, cubital anterior, esos músculos también tienen una nueva una nueva nomenclatura o nuevos nombres que el palmar mayor le llaman flexor radial del carpo, al palmar menor le llaman músculo palmar largo y al cubital anterior le llaman músculo flexor cubital del carpo, el pronador se queda con el mismo nombre pronador redondo, también tenemos que el más profundo de todos ellos es el músculo flexor común superficial de los dedos y podemos utilizar el nombre de propapacú fle, que es el nombre ya para ustedes utilizar esa mnemotecnia, el propapacú fle, que son los músculos epicondilios mediales, luego tenemos los músculos epicondilios laterales, a este nivel vamos a tener que el más superficial se llama músculo brachis radial, músculo húmero estilos radial o también llamado músculo supinador largo, este es el más superficial de los epicondilios laterales, que sucede que debajo de este músculo supinado largo tenemos otro músculo que se llama músculo extensor radial largo del carpo y luego el extensor radial corto del carpo, también llamado músculo primero y segundo radial para que no estén complicándose con esos nombres tan largos y por último a este nivel tenemos el más profundo de todos que es el músculo supinador corto o también llamado músculo supinador, es decir que entre el músculo supinador largo y el músculo supinador corto tenemos los dos radiales, el primer y segundo radial, es una técnica fácil como si te pudiera hacer un sándwich, pan arriba, pan abajo, jamón y queso y así usted se lo aprende que serían los músculos de la región lateral, en la región posterior del antebrazo acá tenemos dos planos musculares, un plano muscular superficial y un plano muscular profundo, en el plano muscular superficial tenemos el más superior que se inserta en el codo que se llama músculo anconio, el músculo anconio es el más pequeño de todos y el más superior, tenemos también los músculos extensor común de los dedos, el extensor propio del meñique o quinto dedo y el músculo cubital posterior, son tres músculos, cubital posterior o también llamado extensor cubital del carpo, el músculo extensor propio del meñique y el músculo extensor común de los dedos, plano superficial de los músculos posteriores, también tenemos el plano profundo de esos músculos que van a actuar en estos dos dedos, acá tenemos tres músculos para el dedo pulgar y uno para el dedo índice, estos músculos son el separador del pulgar o aductor del pulgar, el músculo extensor corto del pulgar, el músculo extensor largo del pulgar y por último el músculo extensor propio del dedo índice, esos son los músculos del plano profundo que forman una pitolita, el extensor propio del dedo índice, el extensor largo y corto del pulgar y el músculo aductor del pulgar, espero que hayan disfrutado de este contenido ya que es de una manera fácil resumida, así que nos vemos en una próxima, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que le lleguen las notificaciones y seguirnos a través de las redes sociales, a través de instagram anatomotics y en facebook tics de anatomíneroanatomía, el doctor renuncio con ustedes y nos vemos en una próxima, bye!